Papá, que miedo que tengo Así que nada muchachos Estoy acá arriba del avión Que parece que se está a poca y a pedazos Y me estoy yendo para acá Si en una hora y media no tienen novedad de mía No sé si van a mandar a alguien a buscarme Porque no me van a encontrar Pero ya saben We just carry on searching And hope that we find something Quiero ver el avión Quiero ver el avión Teatro Quiero ver el avión Mi T collective Quiero ver el avión